Hola a todos, bienvenidos a LLG, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la midlane, la línea favorita de los niños y de las niñas, para él y para él ya, Olivella. Vamos a darle un poquito de caña a Kali, que realmente está muy muy bien, con el nuevo cambio a los asesinos, el cambio a la invisibilidad, bueno el sigilo, pues, ha hecho de Kali un personaje muy 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 fuerte. Y lo vamos a ver en este gameplay si Dios quiere, porque siempre que juego en un gameplay, cuando juego sin grabar, me saco unas plays de la hostia, y cuando juego grabando, pues como que se me activa el modo manco y la liamos. Tenemos a Kha'Zix en la jungla, tenemos a Riven en el top, tenemos a Jin y el amigo Thresh en la botlane, y ellos tienen a Katarina, nos vamos a enfrentar a Katarina, a ver que tal el enfrentamiento. Ellos tienen a Choga, Talon, Katarina, Sivir y Janna. Vamos a ver que tal. Los cambios al sigilo, como veis en la W, a Kali se teleporta a una ubicación cercana y deja una cortina de humo en la ubicación anterior, que dura 8 segundos y ralentiza un 14% de los enemigos en su interior. Y consigue invisibilidad. Vamos a verlo a lo largo del gameplay. Nos enfrentamos a Katarina, ya sabemos que Katarina está fuerte, y que no podemos perder contra ella. Mirad el daño ahí. También han habido otros cambios en la Kali, los iremos comentando a lo largo del gameplay. Vale, ahí este tradeo ha salido bastante bien. Cuando ya suba al nivel 2, lo vamos a tener un poquito más complicado. Nosotros tenemos 3 potis y ella tiene 2. Es importante... Vale, tenemos ahí nuestro nivel 2. Es importante no... No comernos la Q de Katarina, porque nos va a ir desgastando bastante y no nos interesa. Los dos primeros ataques básicos de Akali tienen efectos adicionales. Restaura vida y el segundo golpe inflige más daño. Es un nuevo cambio a la pasiva que le han hecho. Es un minión. Eso es lo que no tenemos... Lo que tenemos que evitar. Vale, vamos farmeando. Simplemente farmeando... Vamos a ir bien. Vamos a darnos un puntito en la W. ¿Veis? Como habéis visto, la W ahora te teleporta a un sitio cercano. Hostias. Vale, esto nos va a joder. Porque nos ha hecho gastar una poti. Pero NP. No pasa absolutamente nada. Igual puede volver a saltar. Esta quiere pegarme a una Q, pero no se lo va a dejar. Aunque pierda unos cuantos minions. Siempre es más... Es más mejor perder algún minion que otro. Me ha jodido el gankeo. No me lo esperaba un gankeo de talón a nivel 3. La verdad. Pero bueno. Shit happens. Vale, le pegamos esto. Vale. Que no salte. Porque si salta aquí... Esto nos va a joder. Tengo una línea muy mal colocada ahora mismo. Por culpa del gankeo de talón. Cuidadín ahí. Oh. Lo va a matar. Ahora mismo tengo la línea muy, muy mal. Pero bueno. Poquito a poco. Ya sabéis que Akali cuando brilla es a partir del 6. Primera sangre que se va para la botlane. Buen trabajo. Good job, team. Estamos jugando con suscriptores. Ya sabéis, si vosotros queréis jugar conmigo simplemente me tenéis que seguir en Twitter. Arroba el titofiesta. LOL. Y pues... Cuando avise por ahí. ¿Quién se apunta a jugar? Pues vosotros me ponéis el nombre de invocador y yo os invito. Vale. Ahí me ha jodido muchísimo. Voy a tirarme las dos potis. Me puede matar al siguiente combo. Así que mejor mantenemos las distancias. Nos está sacando mucho farmeo. Eso sí. A ver si me pusea y se pone la línea bien. Que es como yo quisiera que esté. Vale. Viene Kha'Zix. No voy a poder hacer gran cosa. Pero al menos la ha desgastado. Que ya nos viene bastante bien. Ya nos ha puesto a la línea donde nosotros queríamos. Aquí en nuestra mitad. Hasta que no tenga el 6 mi potencial para matar va a ser bastante, bastante bajo. Cuidado porque es 6. Y yo no tengo energía. Vale. Voy a flashear. Creo que no me ha tirado el Ignite. Y se ha muerto ella. Así que guay. Me saco las kills como yo quiero. ¿Sabéis? Es la magia del youtuber. Vamos a pillarnos el protodo... Ay, el... El sable pistola. Esto me cuesta un montón farmearlo. Bueno, a ver. Vamos a ponernos en serio, eh. Que esta es la segunda partida del día y aún no estoy fino. Vale. Vamos a vaquear. Kha'Zix se ha matado. Muy bien. Es que ahí voy a dejar la línea muy mal. Vale. Ahí estamos. La pusheamos. Ella se va a hacer resistencia mágica. Bueno. Está bien. Somos el único AP. Así que cualquiera de los otros la va a reventar después. Y tenemos 3 saltos. Vamos a hacernos... Esto. Vamos a pillarnos las botitas. Y un par de pociones. Y nos volvemos para la línea. Injecución. Kha'Zix ha muerto en el blue. La batalla del blue ha sido... Vamos a marcar el SS. ¿Cómo están en bot? Cuidadín, porque Katarina se los puede cargar. ¿Tiene heal? Sí. Katarina puede hacer de las suyas. Ya sabéis. Subimos a nivel 7. Y fermeamos. A ver si me recupero de farm, porque... No me va a sacar nada. Y ahora voy a bajar yo. A ver si me la... Si la pillo por aquí... Se nos muere. Voy a ir para allá. Vale. Creo que me los puedo hacer a estos. No obstante, voy a... Voy a pasar del tema. Y me voy a pirar. Hemos sacado dos kills. Lo cual está bastante bien. Cuando tengamos el protocinturón... Vamos a ver si nos muere en el top. Vamos a farmearnos esto. Subimos al nivel 8. Vamos a ver si nos muere en el top. Le pusiamos esto y nos vaqueamos. No tiene más misterio. Nos faltará bien poco para... Vale, el sable lo tenemos. Así que bien. Un par de pociones. Y nos volvemos a la línea. Hemos gastado el flash. Hemos gastado todo. El flash lo gastamos ahí contra Katarina. Pero ahora mismo vamos bastante bien. De hecho, vamos muy muy bien. Vamos muy fedeados. Se nos han muerto los de bot. Pero bueno. Marcamos el SS. Cuidado porque Katarina va a bajar todo el rato. Vale. Katarina no está. Katarina se fue. Lo que tenemos que procurar es... Pushearle. Pushearle. Vale, lo tocamos aquí un poquito. Vamos a ver si podemos hacer algo ahí. Vamos a llegar, ¿eh? Llegamos para los otros. Que no lo maten. Ahí está. Vamos a pushear esto. Cuidado con Katarina. Oh, mierda. Vale. Tenemos el rojo. Lo cual ahora para matar a Kata va a estar muy muy bien. Lo bueno de la nueva Kali es que ahora te permite saltar paredes. ¿Ha muerto Riven? No. Y saltar paredes con un asesino como a Kali, que antes no tenía esa movilidad. Le puede ir muy bien. Vale. Ahí está. Y matamos. No tiene mucho misterio ya Kali. Vamos. Y perfect. Vamos a tirar la torre. A ver si podemos. Tenemos el rojo, así que le vamos a hacer mucho daño a la torre. Incluso yo creo que la podemos tirar. Si viene Talon, lo podemos matar incluso también. Viene oleada, así que... Guay. Tiramos la torre. Vale, guay. Tenemos un montón de oro ahora mismo disponible. Voy a tirarme la poción y voy a romear a Bot. No, no cojas la linterna, hijo. Voy para allá, gente. No. No, 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 no. Vale, guay. Y le pusiamos esto. Racha de enemigo, Choga. ¿Cuánto va? 3-1. Vale, vamos muy bien. Vamos a marcar el SS. Vamos 8-0 nosotros. Lo cual está muy, muy, muy guay. Vete de ahí porque te van a hacer el colapse. Vamos a pillar esto, vamos a pillar esto. Vamos a pillar... Tiene mucho daño mágico. Esto nos va a ir bien. Esto nos va a ir estupendamente bien. Vamos a ponernos esto en el 2. A ver, hijo. Cuidado porque te la van a liar. Que te está viniendo Katarina. Ahí está, muy bien. No hemos gastado el prender, eh. Vale, ahí está. Muy bien. Good job, baby. Ya no nos curamos un poquito. Vale. ¿Nos curamos un poquito o no? Nos curamos a full. ¿Y podemos romear o qué? No, vamos a tirar la torre. O dejarla tocada. Vale. Vamos a bot. Porque estos están jugando muy yolos. Y... Se penalizan los yolos aquí. Creo que tienen ward. No hay tanto que lo tienen. Que se pille esto el amigo. Vale. Vale. Nos vamos a hacer el relay del siguiente ítem. Cuando nos acabemos el... No, no. Esquiva. Hijo mío. Ven hacia mí. Ven hacia mí. Vale. Bien. Bien. Vale. Ahí está. Buen trabajo. Good job, team. Mejor dicho, buen trabajo yo. Que me lo he marcado. Tengo mucho oro. Está el drake infernal. Vamos a ayudarles. Que más AP va a ser muy, muy bueno. Más AP y más AD. Esto a Kali le viene de lujo. Vale. Guay. Vámonos. Vamos a comprar. Vamos a hacernos esto. Ahí estamos. Vamos a pillarnos un poquito de AP. Y un poquito de vida. Que siempre viene bien. Y tendríamos que ayudar un poquito a Riven. Que Riven lo está pasando realmente mal. Riven lo está pasando bastante mal. Y hay que ayudarla. Aquí podemos matar a Katarina fácil también. Lástima. No tenía más ultimates. Pero vamos a ayudar a Riven. Tengo el Ignite. No. Parece que sabe que estoy por ahí. ¿Hay un War por aquí? No. Sabe que estoy por aquí. Voy a enfermearme esto. Ahí el error fue que como gasté la primera ultimate para acercarme a ella. Me quedé sin ultimates. Buen trabajo en bot. Se los cargan y no estoy yo. Increíble. Increíble pero cierto. Vamos a hacer la de... Vamos a meternos por aquí. Vale. Buen trabajo ahí Riven cargándose a Choggy. Cuidado bien con Talon, eh. Lo podemos Divear fácilmente pero... Te estoy ayudando. Para que no te mate. Viene Yana. Cuidadín. Me voy a quedar aquí. Y si hacen face check... Los voy a reventar. Ahí está. Pues eso es Akali. No tiene mucho más. Ay, 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 ay. Vale, vamos 14-0. Esto me gusta. Vamos casi a kill por minuto, eh. Vamos a kill por minuto. Lo conseguiremos. Choggy no lo vamos a matar así que nos piramos. Tenemos ya casi... Bueno, casi, ¿no? Nos falta un buen... Un buen trozo. Pero al menos tenemos la vara innecesariamente grande que nos va a venir muy bien para pegar muchísimo más. ¿Se nos cae la torre? No, Riven la defiende bien. Ahí me jode porque he tenido que gastar el flash. Y quizás lo necesito más tarde. Pero es que si no me moría. Y no queremos morirnos. Lo ponemos aquí, farmemos esto. Ahí estamos. Esto está súper tocado. Y si viene alguien a defender lo podemos divear fácil. Ponemos aquí. Y farmeamos. Esto lo tenemos cada nada. Buen trabajo ahí. Jin se muere. Pero mientras está todo el mundo aquí tendríamos que tirar. Si Kha'Zix viene podríamos incluso tirar esto. Ahí Kha'Zix tendría que haber venido. Pero bueno. Yo creo que lo tiro igual. Chogat. Si hubiera venido Kha'Zix hubiéramos acabado. O sea, acabado tirar esto al menos. Ahora me tengo que pirar. Me voy. Y... Kha'Zix amigo. Hay que ser un poquito más rápido en esa toma de decisiones. Vale, tenemos relay. Tenemos tres ítems minuto 20. Que eso vendría a ser una auténtica barbaridad. Tres ítems más las botas. ¿Esto cada cuánto lo tenemos? Cada 18. A la mínima que se despisten. Bien. Eh. Ese... Es exhaust. Eh. Vale, bien. Tengo la W. Y tengo dos cargas de ultimate. Me voy a ayudar a estos. Vale. Me matan. Riven. Lástima. Me han matado. Vamos a hacernos... Esto. Ya veréis. Ahora pegamos una auténtica barbaridad. Si aguantamos vamos a ser inmortales. Así que vamos a hacernos la capa de fuego. Deberían morirse. Vale, bien. Kha'Zix está haciendo el Drake. Así que está bien. Buen trabajo. Deberíamos tirar estos. Que esto está muy free. Yo voy a insistir. Voy a insistir. Y hasta que no lo tire no voy a parar. Vamos a hacernos capa de fuego. Como la antigua Kali del top. Pues vamos a... También se está jugando una build con Katarina. Con capa de fuego. Que va muy, muy bien. Que la vamos a jugar. En siguientes vídeos. Y vamos a ver qué tal. Este tío. Esto. Vale, bien. Y tiramos inhibidor. Como a mí me gusta. Vale, flashea. Vale, guay. Kha'Zix está pusheando el bot. Mirad. Esto es lo que puede hacer la nueva Kali. Saltar los muros. A lo Donald Trump. Vale, vamos muy, muy sobrados ahora mismo. Tanto que nos vamos incluso a quedar. Vale. Esto lo podemos tirar también. Eh, no. Vale. Slow. Vale, se va. Tenemos que tirar esto también. Y vamos a seguir poquito a poco. 17-1. No vamos mal. Vamos muy bien, la verdad. No llevamos un farm excelente porque... Es lo que tiene. Que nos hayamos dado de hostia hasta en el carnet de identidad. Pero vamos bien. Esto lo vamos a hacer. Vale. Vamos a dejar de hacer el YOLO y nos vamos a pirar. Tenemos dos inhibidores abiertos, lo cual está muy bien. Hola, fallé a mí. Vale. Fallé ahí mi salto, tío. Tendría que haberme ido a base hace tiempo. Vamos a hacernos capa de juego. Tiene las líneas muy pusheadas. Esto debería ser un Free Nashor para nosotros. Ahí ya le hemos liado, haciendo un poquito el YOLO. Ya... A ver, de último ítem, ¿qué nos podemos hacer? Hay muchas opciones. Vamos a hacernos la opción más pussy. Vamos a hacernos el Ángel Guardián. Porque con estos ítems ya pegamos una auténtica barbaridad. Lo estáis viendo. Simplemente lo que tenemos que hacer es... Hacernos un poquito más de aguante. Y estos no deberían... No deberían estar ahí. Vamos a Nashor. Si vienen, se les cae toda la base. Así que... Ellos mismos sabrán. Ellos mismos con su mecanismo. Kha'Zix, ¿cómo va? Va 5-4. No va mal. Pero tenemos que hacer Nashor. Tiento las líneas pusheadas. O Nashor o... Acabamos. Una de dos. La opción menos buena es la que están haciendo ahora mismo. No creo que nos lo podamos hacer entre ella y yo. Y como venga la Chogat nos lo va a robar. Bueno, incluso sí que podemos, ¿eh? Si me deja tanquear a mí. Porque me curo un montón. Sí que nos lo hacemos, ¿eh? De sobras. Ahora vendrá Chogat y nos pegará un bocado y se llevará al Nashor. O creo que ya no le puede pegar un bocado a... A los bichos. Así que bueno, está bien. Está muy bien, está muy bien, gente. Mirad cómo nos curamos. Es una auténtica burrada. Es una auténtica pasada. Vamos a tirar esta torre del top. Épale. Me saca un nivel Chogat. ¿Esto cómo puede ser posible? Y Riven también. Vale. A ver si alguien se anima y viene. Que lo vamos a one-shootear. Se están haciendo el Drake. Yo voy a ir para allí. Ouch. Es que soy retrasado, ¿eh? A ver si vienen los minions y me ayudan. Vale, adiós. Tira el inhibidor, hombre. Ahí está. Nos curamos. Que le siguen los minions. A ver si lo puede limpiar. Vale, muere. Esto podríamos incluso forzar algo aquí. Lo weamos. Y lo matamos. Perfecto. Vale. Esto va a ser GG. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo podéis apoyar como siempre con un me gusta. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao.